El stock de deuda que tiene el municipio con respecto al presupuesto. Si hacemos una comparación y hacemos un recorrido que serían los 8 años de gestión del Intendente Jure, nos encontramos con que en el balance, a diciembre del 2008, cuando se hace el balance 2008, el stock completo de deuda que tenía el municipio representaba un 48% de lo que era el presupuesto en ese momento. Estamos hablando de un presupuesto de 183 millones de pesos con una deuda alta, porque estamos hablando de 87 millones, lo que representaba un 48% de ese presupuesto. Al día de hoy, ese stock de deuda, stock de deuda hablamos de deuda que va a vencer en algunos casos dentro de 20 años recién, apenas alcanza el 12%. Entonces creo que ese número termina siendo un número muy contundente, más allá de las decisiones que se hayan tomado y que se puedan o no compartir. Pero claramente el Intendente Jure recibió una administración con un nivel de deuda que rondaba el 48% del presupuesto y la está dejando con un stock de deuda del 12%. Hay otras variables y otras circunstancias que nos vamos a enterar, seguramente cuando estemos ya asumiendo, y algunas que nos estamos enterando ahora, que van a implicar un esfuerzo mayor en determinadas situaciones que son de vencimiento inmediato. Ejemplo, la situación de los vencimientos de las letras emitidas que se tienen que afrontar ahora en este mes de julio, que son importantes, seguramente... ¿Lo preocupa esa situación? No, no nos preocupa, en realidad nos ocupa y nos va a ocupar con el equipo económico para buscar las herramientas que nos permitan resolver rápidamente esto y después, por supuesto, los contratos más importantes, como lo hemos hablado muchas veces, que tienen que ver con el contrato de recolección y barrio de iluminaria pública, que va a ser, sin duda, y ya lo está haciendo, motivo de análisis con otro equipo. ¡Gracias!